hola qué tal este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos presentando desde argentina para todo el mundo y vamos a abrir el programa obviamente dándole nuestras más sinceras condolencias a la república islámica de irán por la pérdida tremenda de el presidente ebrahim raizy y también de su canciller que han sufrido un accidente como ustedes saben mientras se dirigía de Azerbaiyán hacia terán y esto que es una mala noticia en el medio de todo el ataque imperial contra la república islámica sabemos que va a ser salvada por la coherencia del pueblo y del gobierno iraní y que de ninguna manera el imperio va a poder aprovechar esta amarga circunstancia para desestabilizar al proceso revolucionario iraní dicho esto nos vamos a ahora a una entrevista que vamos a realizar con nuestra compañera colaboradora en europa corresponsal de resumen latinoamericano geraldina colotti analista internacional escritora está en este momento en atenas presentando uno de sus libros y con ella vamos a hablar de política internacional por supuesto queremos hablar un poco de varios temas pero obviamente en este momento tenemos que comenzar con esta muy mala noticia de el accidente que ha tenido el presidente iraní y el canciller nos referimos a la caída del helicóptero de ebrahim reisi que no es un tema menor precisamente en un momento en que la república islámica de irán está prácticamente en guerra contra el imperialismo en todos sus aspectos hace muy poco fue atacada por israel en este en esta situación dramática que se vive en defensa del pueblo palestino geraldina como analizamos esta esta situación como como va a afrontar irán crees que va a afrontar irán esta situación dura de perder a dos cuadros políticos en este momento bueno ante todo gracias carlos por esto compartir nosotros llevamos la voz de la verdad como hace resumen en todos lados del mundo te envié la foto porque el resumen especial que se hizo sobre josé martí recordamos la fecha de su muerte me lo conseguí en grecia en varios lugares del mundo porque es demasiado importante hoy un trabajo de análisis y de noticia que es también un trabajo de formación política tenemos mucha necesidad de eso porque en un mundo fragmentado se encuentra de todo especialista entre comillas del detalle o lo que pone la geopolítica en el centro de análisis sin considerar de dónde vienen las historias del país del siglo pasado no olvidando que cuando se analiza contextos regionales tan complejos como parecen hoy esto ha sido determinado para la acción imperialista que ha destruido las fuerzas de cambio verdadero como pasó en algunas regiones pensamos a yemen pensamos al mismo afganistán donde había fuerte organización ese partido comunista cuando había la unión soviética que a pesar de los errores de un análisis que todavía no se acaba de hacer pero era el ejemplo concreto que una gran parte del mundo quisiera desarrollarse de una manera antagónica diferente al capitalismo a este modelo fracasado que sigue aún más fracasado de una manera sistémica pero hoy parece que no hay un ejemplo tan grande que pueda competir esto no es así porque por supuesto hay una gran parte del mundo que se está encaminando hacia un mundo multicéntrico multipolar pero presenta características que no son tan fácil no son fácil tampoco para los revolucionarios que tenía criterios bien claro para posicionarse no hoy es la brújula que tenemos que asumir es bastante compleja entonces el trabajo que sobre todo ustedes pero todo el equipo de resumen estamos haciendo es particularmente importante poner la lupa en Irán de una manera digamos correcta desde el punto de vista periodístico es decir contar los hechos pero también contar los hechos con relación a la historia y con relación a la acción que el imperialismo está haciendo contra todos los pueblos que no quieren arrodillarse mediante la medida coercitiva unilateral y legal que contra Irán ha sido particularmente feroz por supuesto tenemos miedo de lo que puede pasar pero no podemos adelantarnos ante que el gobierno iraní diga su opinión porque sabemos con cuánta sabiduría ha sabido posicionarse frente a los ataques descarados del régimen sionista y todos sus digamos padrinos a nivel internacional pero una cosa la podemos constatar de inmediato que si el helicóptero ha fracasado frente también a la adversa condición climática y también porque Irán no ha habido la posibilidad de comprar repuesto debido a la medida coercitiva unilateral entonces ha tenido que inventarse también a este nivel siempre de una manera ofensiva y con la ayuda de los países que son antiimperialistas empezando por Venezuela con la cual ha habido un intercambio muy fuerte y participando también al foro internacional de países contra el bloqueo pero por supuesto el golpe ha sido y sigue fuerte a la economía iraní si no ahora hay que tener en cuenta que por encima del presidente Raisi o cualquiera de los presidentes islánees la república islámica tiene una particularidad que hay un líder el líder el líder religioso que salí jamen ley él está por encima de toda la estructura institucional y precisamente él junto con obviamente con las autoridades iraníes y el pueblo iraní serán los que tendrán que dar una salida a esto de hecho ya hay una decisión de nombrar urgentemente a un ministro de relaciones exteriores porque también ha fallecido el ministro de exteriores pero todo indicaría que no van a dejar huecos para que el imperio aproveche esta situación dramática para tratar de desestabilizar a Irán que sabemos que incluso con terrorismo lo han estado haciendo durante todo este tiempo bueno llama la atención de todo modo que ocho miembros del gobierno con alto cargo se eliminaron digamos no sabemos cuánto y cómo la mano del imperio puede estar metida por ahí no porque no no es un secreto para nadie también que se puede accionar hasta el máximo nivel para producir sabotaje no esto no lo podemos saber y sabemos pero que la región el papel que está jugando Irán desde muchos años a pesar de la alerta que viene de los países capitalistas que dicen que quiere la hegemonía regional el tipo de hegemonía que de relaciones que Irán ha hecho hasta hoy ha sido no para nada desestabilizante por lo contrario ha sido con un papel de justicia internacional empezando por el papel que está jugando con respecto a Hezbollah y a Palestina y también a retomar relaciones para crear contradicciones en el frente imperialista a nivel regional por supuesto no estamos hablando de un país socialista esto a veces es muy difícil de aceptarlo para nosotros pero es otra cosa digamos es un hecho que es un hecho que este mundo fragmentado presenta situaciones que crean más contradicción al imperialismo y otro que por lo contrario lo favorecen a propósito de otro hecho que ocurrió este fin de semana a Gerardina que es esta cumbre realizada en Madrid por el partido Vox y con la concurrencia estelar te diría porque pareciera que fue la estrella de esa cumbre nuestro lamentablemente presidente argentino Javier Milei y las declaraciones que hizo que prácticamente ha puesto al borde de la ruptura de relaciones al estado español con la argentina algo insólito también cómo estás analizando cómo ves vos de sobre todo porque viste en Italia viste en Europa este auge del fascismo que descaradamente está planteando una actitud expansionista aprovechando que tiene bases fuertes en ese sentido tener un presidente en el extremo sur del continente latinoamericano no es poca cosa y hay una investigación muy interesante que en el número de mayo hizo Le Monde Diplomatique sobre quiénes son los personajes, los intereses que desde Madrid han construido una Miami española y que son por la mayoría ex presidente de México que tiene grandes lujos, grandes intereses inmobiliarios, banqueros y hasta en la restauración y son por supuesto venezolanos los golpistas de siempre porque ha habido un pasaje importante hace algunos años del Partido Popular que le entregó la nacionalidad, la doble nacionalidad y muchos de ellos la aceptaron como es el padre de Leopoldo López, el golpista que ya vemos a la época del golpe contra Chávez asaltar la embajada cubana junto con Capriles que él también está ahí que hijo de una grande familia de la oligarquía venezolana que quiere volver a hacer su negocio desde el gobierno de la Venezuela bolivarquía venezolana. Esta gente está ahí, están junto con una plataforma que es la plataforma de Vox que tiene uno de los más grandes think tank norteamericano que se llama disenso, de donde promueve esta desestabilización también ideológica en todos los países de Europa y de América Latina y no olvidamos que desde ahí se formó la Carta de Madrid contra el Foro de Sao Paulo, contra el Grupo de Puebla y que ha sido firmada para la señora Meloni de Italia para la gente de María Le Pen en Francia, por supuesto, para el fundador de Vox, Abascal y María Corina Machado y todo ese personaje, Emily ahorita, que son el sponsor de la extrema derecha fascista más francia que tiene pero que está favorizada por por lo menos tres elementos. El primero es la condición objetiva que en este clima de guerra de alguna manera obligan el gran capital internacional a confiar en personajes de la extrema derecha como fue históricamente con Hitler, con Mussolini y todo para que hagan el trabajo sucio con la clase popular hasta cuando le van a desechar porque no le sirve para nada y hay algunos señales con la ley lo estamos viendo. El segundo, por supuesto, el contexto de guerra imperialista donde se necesita hacer una prueba general de la medida represiva más brutal como estamos viendo contra los estudiantes que protestan a favor de Palestina y con el elemento de la violación de la legalidad internacional que ya hemos visto en los años pasados pero donde Palestina es un paradigma porque toda la retórica en defensa de los niños no sirve para nada frente a un genocidio que la Unión Europea, la democrática Unión Europea por supuesto no hace nada para bloquear, al contrario, es en primera fila para enviar arma al payaso Zelensky para estar contra Rusia. Pero un tercer elemento que viene también de la confusión del camino allanado para la ex izquierda que se volvió neoliberal y que siempre ha posicionado falsos paradigmas diciendo que derecha e izquierda es la misma cosa y que cuyo programa se equivale con lo del neoliberalismo se contó ahorita un elemento, yo quiero llamar la atención sobre eso, de confusión entre la gente que sin perspectiva, volvemos al tema de antes, ha pensado por ejemplo que Trump podría tener un rol de alguna manera en contra del imperialismo norteamericano en función de su nacionalismo evidentemente los acuerdos de Abraham lo hizo él y todo, los ataques a Venezuela confundiendo que los intereses materiales de uno que no entiende nada de política evidentemente porque por los acuerdos de Abraham confió en su ICO o algo así que tenía intereses con algunos países árabes por supuesto, no era eso, pero son los intereses materiales del gran capital internacionales del complejo militar industrial que mueven la política y algunos compañeros hoy, que compañero no sé, supuesto soberanista que se unen en crear confusión en Italia tenemos algunos, pero yo veo que desde Rusia viene desafortunadamente también esta confusión porque se piensa que el hecho de tener un papel objetivamente antiimperialista a nivel general significa que te puede dictar los términos de la perspectiva, de la ideología diciendo que no, que importa podemos aliarnos con los nazistas porque hoy están en contra, no sé yo, de los Estados Unidos y olvidamos que por lo contrario, otro cortocircuito es que vemos que hay una alianza nazisionista que hoy son los nazistas que están aliados, eso es un ejemplo más importante, aunque paradójico de la confusión en el cual nos estamos encontrando y cómo ha accionado y sigue accionando el caos controlado que la OTAN pone en el centro de su, digamos, plan. Te concluyo solamente con un elemento que ahorita por pasar a Venezuela ha habido una primicia que seguramente nosotros hemos visto de Venezuela News que publicó documentos inéditos de una periodista brasileña que trabajaba sobre la lobby internacional y que como se sintió amenazada cuando no ha aceptado de llegar, de traer una maleta a María Corina Machado, la golpista venezolana que quiere ser presidenta a pesar de haber sido, digamos, puesta fuera del tema político por su delito. Y bueno, esto, esta periodista de Veloz, con documento que Venezuela News y una entrevista pasó que la señora, junto con Guaidó, ha recibido de los gringos, mediante una de estas fundaciones de lobística importante, más de dos, casi dos millones y medio de dólares con la promesa de financiamiento por su campaña de primaria, en cambio de entregar la PDVSA a Chevron en caso de victoria en la transición. Y ahí, efectivamente, nosotros vemos que los documentos dicen que este dinero se le iba a pasar mediante la fundación Dicenso, que es la fundación de Abascal donde hizo su gira principal, que se la financió Vox a Abascal, a Amilei, digamos. Sí, no, ahí se están generando unas alianzas que deberían sorprendernos, pero no nos sorprenden porque ya estamos bastante duchos en esta historia de cómo intereses económicos del imperio se mezclan permanentemente con discursos fascistas y sionistas para, de alguna manera, tratar de instalar figuras que incluso son absolutamente desconocidas en la política internacional y que de pronto parecen, emergen como salvadores de la patria. El caso de Milley es algo clarísimo. Hace 10 años, 8 años, nadie sabía quién era Milley. Y ahora parece como ubicado en un puesto clave y además un confeso sionista. O sea, es la primera vez que Israel juega a dos masas. Tiene a Netanyahu en un país que es el estado ficticio de Israel y tiene a Milley en otro. Pero todo esto mezclado con ataques a Venezuela, ataques a Irán, ataques... Y obviamente, en este momento, sobre todo, ataque a Palestina, que es el emergente. Vos hablabas recién del paradigma palestino. Pero fíjate vos que en esta cumbre de Madrid también estuvo Israel presente. Está el paradigma israelí para toda esta gente. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Te quiero llevar a Venezuela para que aprovechemos el tiempo. Se vienen las elecciones de julio. Todo indica, y el enemigo lo sabe, de que gana Nicolás Maduro. ¿Qué crees que puede pasar de aquí a julio? Porque es muy probable, como ha pasado en otras ocasiones, que toda esta oposición pro-yanqui, los piti-yanqui, como lo llamaba Chávez, van a tratar de generar algún tipo de desestabilización. Vos estuviste recientemente en Venezuela. Bueno, sabemos tu adhesión permanente a la Revolución Bolivariana. ¿Cómo lo estás viendo a este proceso? Lo que estamos hablando antes con respecto al enfrentamiento de paradigma, podemos decir que Venezuela sí es un laboratorio, es un paradigma, sea de resistencia, porque en todos estos años, gracias a la movilitación popular, se produjo un sistema de poder desde abajo, el poder popular, donde verdaderamente el originario, el pueblo, ha determinado todas las fases de derrota del imperialismo en todo su ataque. Pero también es un laboratorio, un paradigma con respecto a los ataques que el imperialismo ha experimentado, multifacético, de todo tipo, y que se ven también en el episodio, en el hecho que estaba hablando antes, y que meten en el centro la batalla de las ideas, porque este think tank mundial que tiene muchísimo dinero, si usted va a ver la entrevista que le hizo a María Corina Machado, El Mundo, donde la presentan como la valesa de Venezuela, ¿no? Haciendo una alusión a lo que ha sido el ex sindicalista de Solidarno, después presidente de Polaco, para decir que ella va a ganar la transición. Esta terminología la están posicionando porque el dinero que se le entregaron a María Corina Machado era para posicionar en las redes sociales a Maduro como dictador, y a ella como la salvadora de la patria, así como pasó con Italia, como pasa con Milley, aprovechando del hecho que, por ser mujer, puede ser, el tema puede ser tergiversado por la ambigüedad que hay a nivel internacional que está moviendo. Pero un peligro, yo veo, porque en estas redes sociales, además de posicionarla, ella está utilizando, distorsionándolo de una manera grotesca, el tema de Chávez, cuando irrumpió en las elecciones de una manera de flagrante, ganándola en 1998 contra la oligarquía que esta señora representa. Pero ella quiere tergiversar los símbolos como hace el imperialismo a nivel internacional, utilizando Europa, sobre todo, donde los aparados ideológicos de control son más sofisticados. Y se tiene que tener, por lo menos, un buen senso, digamos, una reflexión mínima, para ver que sea ella, sea su hombre de cartón, el viejo, que representan, una, la oligarquía rancía, la títere de los Estados Unidos, frente a una invicta figura antiimperialista, independentista, como ha sido Chávez. El otro, que la acompaña, esta figura sombría, que recuerda a la Cuarta República. Pero, sabe, evidentemente, en las redes sociales, como hemos visto en Italia, se puede posicionar falsas matrices. Es por eso que es muy importante la campaña que Nicolás Maduro nos ha invitado a desarrollar. Yo podría decir el uno por diez de la comunicación alternativa, es decir, multiplicar y articular la imagen positiva del proceso bolivariano, que son la verdad de los pueblos, contra las falsas tergiversaciones del imperialismo. Convencer con una imagen a un camarada o una camarada, que tiene que convencer con otra imagen a otro diez, que a su vez tiene que convencerlo con la misma lógica, con las mismas imágenes. Esto es una campaña que tenemos que hacer a nivel internacional, sobre todo en Europa, donde las cosas son exactamente al contrario de lo que está en Venezuela, a pesar de la medida coercitiva unilateral que han intentado doblegar la economía y también el compromiso de los jóvenes, que en Europa no cuentan nada, pero en Venezuela sí cuentan. Sin duda, sin duda, el triunfo de Maduro en este momento del mundo y del avance del imperio es estratégico y hay que hacer todo lo posible para que no solamente suceda, sino que suceda con una contundencia que al imperio lo deje, digamos, acorralado también, porque en un rincón de Latinoamérica, sobre todo en el Caribe, ya hay dos países que están dando la lección de que la revolución es posible. Me refiero a Cuba y a Venezuela y también, obviamente, a Nicaragua, que son los que resisten frente a todo este embate. Geraldina, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista y seguimos en contacto, como siempre. Esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.